Y el asambleísta Otto Vera, representante del Partido Social Cristiano, plantea una pérpicas reflexión sobre la situación económica y las decisiones gubernamentales en Ecuador. En su declaración, destaca la importancia de contar con recursos adecuados antes de emprender acciones militares, subrayando la necesidad de una gestión responsable de los recursos públicos. No obstante, el asambleísta también señala su desacuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional de aumentar el impuesto al valor agregado IVA, del 12 al 15%. Esta postura refleja la preocupación por el impacto económico que dicho aumento podría tener en la población y sugiere un enfoque cauteloso hacia las políticas fiscales del país. Vamos a ver. ¿Este conflicto interno que vivimos es así o no? Bueno, es importante destacar la realidad económica que vive el país y no se puede ir a la guerra si no hay recursos. El Estado ecuatoriano, a través del decreto ejecutivo que metió el presidente, declaró la guerra, un conflicto armado interno contra grupos terroristas que están desestabilizando el país. Pero estamos claros que en materia económica tenemos graves problemas, de hecho, por eso se están impulsando algunos proyectos económicos urgentes. Pero nosotros somos conscientes también de que este problema económico no solo lo vive el Estado como tal, sino el ciudadano común corriente. Peor con estas manifestaciones de terrorismo, los negocios se están cerrando, empresas están quebrando, la gente tiene mucho miedo de salir a las calles, la economía se sigue deprimiendo. Y golpear el bolsillo de los ecuatorianos con más impuestos sería terrible. Por lo menos nuestro bloque, de hecho hoy día vamos a tener una reunión, pero siempre hemos tenido clara la visión de planteamientos aquí en la Asamblea Nacional, que no vamos a apoyar el incremento de más impuestos. Por lo menos impuestos permanentes, y en lo que sí creo que podemos nosotros llegar a algún acuerdo, establecer alguna contribución especial que sea temporal, temporal, mientras dure el conflicto armado, mientras necesitamos poder fortalecer a las fuerzas armadas, aunque valga la redundancia, pero no impuestos que sean permanentes, que vayan en detrimento de las posibilidades de crecimiento económico que tenga el país. Es decir... En resumen, la declaración de Otto Vera ilustra el delicado equilibrio entre las necesidades de financiamiento para la seguridad y el bienestar social, así como las tensiones políticas en torno a las medidas fiscales. Este debate pone de manifiesto la importancia de un diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones equitativas para abordar los desafíos económicos y las prioridades nacionales en Ecuador.